Parecía ser una noche normal en este casino ubicado en la avenida Venezuela. Una cliente prende un cigarrillo frente al mostrador y otro cambia su dinero para jugar en un tragamoneda. En la puerta un vigilante sentado mata el tiempo, pero a las 3 y 15 con 22 segundos de la mañana, toda esa calma se rompe por la presencia de estos tres sujetos que ingresan encapuchados y armados hasta los dientes. Dos de ellos se encargan de reducir el vigilante, mientras que un tercero ingresa a Raudo con una mochila en la mano y va directo a la caja del casino. Afuera un cuarto hombre espera en un auto que se estaciona frente a la puerta. Un cliente al percatarse que se trata de un atraco, huye asustado del lugar sin que los delincuentes se percaten. En el interior la cajera es tomada por sorpresa por el ladrón que lleva la mochila. Le apunta con el arma en la cabeza y le empuja hacia un costado. Abre su maletín y empieza a cargar todo el dinero que hay en las gavetas. La ambición es tal que ni siquiera le importa abandonar su arma por unos segundos sobre el mostrador. Luego levanta su pistola y va hacia el fondo de la caja donde hay más dinero. En el trayecto de regreso una de las bolsas de plástico que carga se rompe y las monedas salen disparadas por todo el piso. Todo esto ocurre mientras algunos clientes que aún no se han percatado del robo se aproximan al mostrador y lo observan sorprendidos. No mire, no mire, no mire, no mire, no mire, no mire. El atraco que apenas duró dos minutos ocurrió en la cuadra 10 de la avenida Venezuela en agosto pasado. El monto de lo sustraído aquella noche ascendió a 7500 nuevos soles. No fue mucho dinero pero el susto que se llevaron todos no tendrá ningún precio.